El es Antonio de la Cruz, señor asociado en el programa de las Américas, es columnista, es analista, invitado en los programas de análisis más prestigiosos de Washington, donde él vive. Y justamente por eso, no es la primera vez que está con nosotros, con la bienvenida le pido que nos diga o nos analice o cómo él ve lo que está sucediendo en las últimas horas en Venezuela. Que si un grupo se va, una minoría, la mesita que llaman, creo, o alguno de los integrantes van a aceptar las elecciones de diciembre, ¿quién gana y quién pierde por eso? ¿Por qué la gente de Guaidó, que es el presidente interino de Venezuela, no está de acuerdo? En fin, te escuchamos, bienvenido. Muchas gracias, Napoleón, por la invitación nuevamente a tu programa. Siempre es un placer. Fíjate. Empecemos entonces por ver cómo veníamos hasta que se presentó eso que tú estás diciendo, la discusión hacia nosotros. Hasta el 11 de agosto, el centro de gravedad de la discusión electoral en Venezuela era que la convocatoria por parte del régimen de Maduro para la elección parlamentaria era desconocido por la comunidad internacional que apoya a Juan Guaidó. La comunidad europea, Estados Unidos, Grupo de Lima, Canadá, Inglaterra, todos habían generado un comunicado en ese sentido y decían que era básicamente porque fue nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia de Maduro. Ese fue básicamente el gran argumento y había mucha presión. Habían comunicado, si lo recordamos, de que ocurrió ese hecho, que fue en junio, casi semanales por cada uno de estos países y organismos multilaterales. La OEA, todos decían que era desconocido ese proceso electoral. Algo que le pasó a Maduro en 2018. En 2018 le pasó exactamente lo mismo. Él decidió ir a una reelección presidencial donde él pensó que podía hacerlo. Se hizo acompañar por factores que hoy están en la mesita y básicamente su gran contrincante fue Falcón, Henry Falcón, ex gobernador de Estado Lara. Y él se dio cuenta que ese ese experimento no funcionó porque eso es lo que le dio la ilegitimidad en enero de 2019, cuando tuvo que juramentarse ante precisamente su TSJ. Entonces esa experiencia tendría que volverla a repetir con esta adversidad que cuenta con la comunidad internacional. Sin embargo, el 2018, por supuesto, no es igual a 2020. En el 2020 Maduro es un hombre mucho más débil, mucho de todos los puntos de vista. Tiene frentes abiertos por todos lados. No tiene recursos económicos suficientes para mantener la estructura del Estado. Tú has tenido entrevistas donde han señalado que el mismo ministro de la Defensa tuvo que recular para volver a colocar comandantes de la Guardia Nacional en destacamiento donde están conectados con la guerrilla, con el narcotráfico, porque hoy el país vive del negocio ilícito y no hay suficientes recursos para mantenerlo. Entonces, en ese sentido, hoy en el 2020 Maduro es mucho más débil. La posición de Estados Unidos es cada vez más para asfixiarlo. Ya hoy está casi decidido o está decidido estrangular también las importaciones de diésel, porque es el mecanismo también que ya siguen usando para poder tener recursos financieros. Y la administración Trump va hacia adelante con eso. Entonces, tienes un panorama en el que Maduro realmente tiene en peligro su estabilidad política en la presidencia. Además, podemos incluir que los informes de la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, expresidente de Chile, también ha venido con una posición muy importante denunciando todas las violaciones que el régimen de Maduro ha venido cometiendo. No de ahora, ya lo viene documentando en los últimos desde el 19, pero que están documentadas y se presentan cada tres meses. El próximo informe se va a presentar ahorita en septiembre con la Asamblea Anual de la ONU. Y cada vez es mucho, estaba mucho más contundente, mucho más fuerza. Entonces, la garantía de mantener a Maduro en el poder no es tan fácil. Además, y tú introduces en este escenario que estamos planteando, Napoleón, la venida de Alex Saab, que casi seguro tomará un tiempo más, pero Alex Saab viene a los Estados Unidos. Ya el régimen sabe que no es posible sostenerlo. Lo que pueden alargarlo y ver si se puede acercar más hacia la presidencia de la elección presidencial aquí, contando en que gane Biden y ver cómo poder utilizar ese elemento. Pero no es posible, ya pareciera que Alex Saab no rinda, no venga a pagar, a tener su juicio en Estados Unidos. Entonces, cuando tú ves todo ese elemento y uno dice, pregunta, ¿Quién es el que sale afectado si Maduro no se sostiene en la presidencia? Inmediatamente uno empieza en Cuba. Cuba es el mayor afectado si Maduro sale de la posición de presidencia en Venezuela de Farc. ¿Por qué? Porque pierde todo lo que le quita a Venezuela en términos de combustible, de hidrocarburo, de comida, de dinero. Y en ese sentido, Cuba entraría en una crisis profunda, más profunda que la de cuando se cayó la Unión Soviética, que marcó lo que se conoció como el periodo especial. Porque en un mundo que podemos ya avanzar hacia el 2021, post pandemia, no habrá país que pueda tener los recursos suficientes para ayudar a otro, porque tiene que resolver sus propios déficits fiscales económicos que tiene. ¿Y por qué tú estás partiendo del temor de que Maduro pierda el poder? ¿Lo va a perder con quién? Con otro. Si hay unas elecciones, estás hablando de elecciones, y en unas elecciones con ese Consejo Nacional Electoral, claro que va a ganar Maduro. O que Maduro y su grupo, y su banda, decidan, si no conviene que Maduro dé la cara, decida que sea un título de Maduro y su banda. Ok, correcto. Esto sería un arrelo dentro de la banda de Maduro. O sea, Maduro no sería sostenible en términos, porque el elemento que más marcamos que tiene problemas con derechos humanos, hasta ahorita, sin meternos en la actualidad de ayer, derechos humanos, problemas económicos, y la presencia de Alex Zapp aquí. La presencia de Alex Zapp aquí es la que le pone la guinda a la torta, de que a Maduro le cuesta sostenerse internamente. Habría que buscar una solución, ahí donde yo digo que Maduro no se sostendría internamente. Y cualquier otro que ocupe esa presidencia, los cubanos no tienen esa garantía, porque lo sabemos, si uno escucha lo que se dice de Diosdado Cabello poniendo un nombre a la mesa, sabemos que Diosdado no estaría alineado con la Habana. Eso lo has escuchado tú también cuando has entrevistado a la Barraes. Él no es un hombre de confianza para la Habana. Igualmente, el mismo Padrino López, a pesar de que pueda tener una afiliación con ellos, tampoco es 100%, está más cerca de Rusia, de Putin. Entonces, ninguno de los posibles sustitutos de Maduro es garantía para el control de la Habana. Y ahí es donde yo digo que es donde la Habana juega para poder sostener a Maduro en la presidencia. Porque podemos decir algo también, adelantándonos un poco al análisis de los 110 indultados, de que esa decisión no es una decisión de Maduro, esa fue una decisión de la Habana. Porque en Venezuela ese tipo de decisión estratégica no se toma en la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela, eso se toma en la Habana. Entonces, si vemos quién dispara esta decisión y por qué la está disparando, entonces tenemos que irnos a la Habana. Entonces, ahí empezamos a ver elementos que cómo logra la Habana para poder sostener a Maduro, porque la transición planteada por los Estados Unidos es una transición sin Maduro. Y ahí precisamente por eso no ha habido eco de eso, porque ese planteamiento que se conoce como la transición a la democracia en Venezuela de los Estados Unidos es tan amplio como lo poco que ocurrió hoy, porque le da seguridad a las Fuerzas Armadas que se quedaran en los puestos que hicieran sabiendo nosotros lo que han cometido y le daba que se integraran un gobierno de transición formada por las ambas partes. Era es tan. Es tan viable para Venezuela como lo que hoy se está planteando actualmente con la propuesta que se está manejando a través de ir a elecciones parlamentarias. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, uno tiene que empezar a buscar elementos que te lleven por qué la Habana opera esto y cómo lo opera. Entonces, aquí podemos ir al hacer cómo abrió las relaciones la Habana con Estados Unidos en el momento que estaba Raúl Castro con Barack Obama. Y todos debemos recordar que ese mecanismo se hizo a través de el Papa Francisco. El Papa Francisco fue una pieza clave para este, esta apertura de relaciones. Se hizo cierto, se hizo en Canadá, que prestó la sede, pero el que promovió o donde se hicieron las conversaciones para ir y venir fue a través del Vaticano. Entonces, aquí surge un algo muy interesante, Napoleón, que es que la conferencia espiscopal de Venezuela o venezolana el 11 de agosto hace un comunicado que cambia el centro de gravedad de la narrativa que venía hasta ese día y coloca no la ilegitimidad de Maduro como el cuestionamiento importante, sino la unidad del gobierno interino y el después del 6 de diciembre. Y genera la tensión, se desplaza de la ilegitimidad de Maduro hacia la situación interna dentro de los factores democráticos del gobierno interino. Y genera toda una conversación donde tienen que empezar a justificarse y a buscar y a tener reuniones, que es lo que le ha llamado Juan Guaidó, un acuerdo nacional. Y surge Enrique Caprino de Randosky con una propuesta mucho más profunda y dice o somos gobierno o somos oposición. Y genera una situación donde tienes que empezar a justificar acciones que hasta ese momento lo que tú venías manejando era la ilegitimidad del régimen de Nicolás Maduro. Entonces tú empiezas a cuestionar tu propia posible legitimidad. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué vamos a hacer? Y en cada una, como le ponen esa condición para poder hacer el pacto unidad, tiene que tener reuniones con los distintos grupos dentro de la oposición y empiezan a verse las costuras. Porque como oposición democrática que es, hay diferentes aproximaciones a la realidad y cada uno tiene uno como tal, pero se ha ido desbordando en términos de que van marcándose cada vez más las diferencias y va generando básicamente no el concepto de unidad, que es precisamente lo que utiliza siempre la comunidad internacional para decir que el proyecto de la oposición no ha logrado el éxito porque no estamos unidos. Eso nos lo han repetido durante 20 años, desde que Chávez llegó al poder. Que la oposición en Venezuela no se une, que cada quien tiene un proyecto político. Y cuando lo logramos, desde el 19, 2019, cuando asume Guaidó y se llega, claro, no se ve el resultado inmediatamente porque uno tenía la expectativa de que Maduro salía a los tres meses y se podía lograr y ha costado porque había un aprendizaje tanto por los Estados Unidos como por los mismos factores democráticos para lograr al final ir acorralando como lo tienes ahorita a Maduro. ha tomado tiempo, pero también para la administración, no solamente de Estados Unidos, no solamente para las fuerzas democráticas. Entonces, en ese momento, cuando ya estamos, vamos a decirlo como decimos en Venezuela, a punto de mate, nosotros entramos en un, a mordernos la cola y a empezar a discutir cuando en este momento el bien superior es salir de Maduro. Porque sabemos que si Maduro se mantiene en el poder, cuesta mucho seguir ejerciendo un proceso democrático en Venezuela. Ok, un momento. Primero, para retroceder un poco, ¿qué gana el Vaticano con esa actitud? Si el Vaticano ya se le ha demostrado por el propio, por el propio gobierno ilegítimo que pueden llegar a acuerdos, pero no los cumplen, como sucedió en los diálogos del Vaticano que hasta los firmaron y todos los acuerdos y no los cumplieron. ¿Qué gana Capriles con aparentemente apoyar o aceptar esas elecciones? Supongo que junto con, creo yo, con Eduardo Fernández, por lo que uno lee, no me consta que lo haya dicho ya públicamente Henry Falcón, que ya sabemos quién es, etc. ¿Qué ganan ellos, el Vaticano, y esa otra parte que unos dicen que es oposición, otros dicen que no, que son unos traidores, lo que sea, pero ¿qué gana? Ok. En el caso del Vaticano. Además de todo esto, ese es un gobierno ilegítimo. Ya las principales democracias del mundo han aceptado que es un gobierno ilegítimo y apoyan a Guaidó como presidente interino. No como persona, sino que él representa la legalidad y la democracia y la lucha democrática. Entonces, ¿por qué no van a seguir apoyando a Guaidó? ¿Por qué van a ser importantes estas elecciones de diciembre para la oposición? Con decir la oposición, pero este es un gobierno ilegítimo, no podemos ir a elecciones porque tenemos presos, porque tenemos torturados, porque tenemos asesinados estudiantes, militares y civiles. Es decir, así no se puede hacer porque ni siquiera la Asamblea Nacional legítima puede ejercer libremente. Unos están en el exilio, otros están perseguidos, todos están intervenidos. No podemos hacer nuestras reuniones en el donde debería ser. En el Congreso no entiendo por qué. Si ya se declaró ilegítimo ese gobierno, ya se sabe y se declaró como una dictadura lo de Maduro. Me perdono la vulgaridad. ¿Qué coño está esperando la oposición discutiendo si hay que ir a elecciones de Maduro o no? A pesar de que la Constitución obligue a ello siempre que haya garantías, pero no hay garantías. Ok. Empecemos por el Vaticano. Vamos a meternos con el Vaticano. Sabemos que es un elemento habilitador para Cuba. Lo usan, ¿verdad? Y ahí el Papa, sobre todo el Papa Francisco, para poder entender el comunicado de la Conferencia Episcopal. La única manera de entenderlo es que es una solicitud por parte del Papa Francisco, porque la jerarquía y la voz de mando en la Iglesia sí se cumple. No se cumple hoy en el ejército venezolano, pero en el Vaticano sí, porque hay algunos monseñores que firmaron ese comunicado. Han dejado de decir que bueno, que es una vía para buscar una solución, pero seguro que no estaban 100 por ciento y el que más se menciona es Porras en ese sentido. Entonces, ¿por qué el Vaticano? Porque si nosotros vemos al Vaticano en su contexto, el Vaticano no es solamente la parte espiritual. El Vaticano juega políticamente. Cuando ya tú tienes esa sotana del Vaticano, del padre, del Papa, es un factor político. No lo podemos ver solamente en la perspectiva del alma. Claro, el Vaticano es un Estado. Un Estado. Entonces, 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 y vamos a hacer referencia para marcar diferencias con ellos. Vamos a hacer referencia para marcar diferencias al Papa Juan Pablo II. Cuando el Papa Juan Pablo II llega al Vaticano, en ese momento fue un factor determinante para la caída del Muro de Berlín, porque él conocía, venía, era polaco, fue polaco, era polaco y conocía el comunismo. Y como tal, él fue uno de los factores determinantes para la caída. Por supuesto, también fue Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Pero esas tres personas, líderes mundiales, en esa visión del mundo, fueron realmente determinantes para la caída del Muro de Berlín. Entonces, el juego político es muy importante. Ahora, cuando tenemos al Papa Francisco, el Papa Francisco es un hombre que juega con la izquierda latinoamericana. Él no juega con la democracia, sino que juega. Es un factor que confluye con la izquierda latinoamericana. Y así ha venido actuando. De hecho, hay elementos. Nunca visitó Argentina cuando estuvo Macri. Nunca. Porque no aceptaba a Macri siendo Papa. Porque juega políticamente. Entonces, en ese sentido, el Papa tiene los dados cargados hacia un lado. Y te voy a dar un elemento para seguir con el Vaticano. Entonces, es un proyecto político. Él cree en la teoría de la liberación. ¿Verdad? La teología de la liberación. Esos son los elementos que él defiende y apoya. Y en ese sentido, apoya. Hay vasos comunicantes con Cuba. El 11, te dije de agosto, es la carta de la conferencia. El 12, él se reúne con Michel Bachelet en el Vaticano. No han salido públicamente los acuerdos, pero sí se dice expresamente en fuentes abiertas que hablaron de Venezuela. Entonces, si nosotros conectamos que Maduro tiene una posición débil, Cuba no puede perder esa posición. Bachelet es uno de los factores importantes. Primero, porque es una mujer de pensamiento socialista, de izquierda, porque fue presidente de Chile y sabemos que ella es una mujer en ese sentido y además una mujer que ha puesto en aprieto desde el punto de vista de los derechos humanos a Maduro y que no es fácil venderlo como tal. Podemos vender lo que es una dictadura, pero violador de derechos humanos cuesta mucho. Entonces, definitivamente, en esa conversación tuvo que haber visto cuáles son los elementos que podrían permitir ver con una mejor aproximación al régimen de Maduro. Y de acuerdo, Bachelet lo que más siempre ha dicho que le preocupa es la violación de los derechos políticos, porque ella como exilada por Pinochet, lo más lamentable, lo más marcada para ella fueron los presos políticos chilenos en esa época porque fueron torturados y fueron realmente muy violados en sus derechos humanos. Entonces, ella siempre, a pesar, ella también señala con mucha énfasis los ajusticiamientos extrajudiciales con la FAE, siempre lo señala en su reporte, pero lo que más siempre ha hecho recargado es en los presos políticos y la violación de sus derechos políticos a cada uno de ellos. Entonces, claro, es un elemento y por eso podemos conectar porque se indultan 110 venezolanos en ese momento. Bueno, pero la mayoría de los 110 un poco menos de la mitad son presos políticos y además ninguno de los más destacados. Leopoldo López no está ahí. Ningún militar está ahí. Antonio Ledesma no está ahí. Sí, es correcto, pero no, pero vamos mostrando voluntad, vas mostrando intencionalidad, vas mostrando que vas caminando en el sentido correcto. Entonces, y si ves la declaración de ella hoy, ella dijo que estaba muy satisfecha y que ese era un proceso por el que podríamos empezar un diálogo para ver en Venezuela y así están todas las declaraciones hoy, tanto de y porque también tenemos que meter aquí ahora a España con Podemos, a Borrell, ¿verdad? Y entonces Borrell, Josef Borrell, que es el canciller de la Unión Europea, también está en esa línea, son precisamente los gobiernos de izquierda, tanto y con Podemos. Entonces vemos cómo todos se van alineando desde el punto de vista de cómo lograr una transición política dentro del régimen con Maduro, porque aquí lo importante de la pieza Napoleón es Maduro, porque la propuesta norteamericana es sin Maduro, aquí la propuesta es con Maduro, porque le tenemos que asegurar los recursos a Maduro. Entonces, cuando nos vamos con Capriles, ¿por qué Capriles entra en esta dinámica? Recordemos que Capriles tuvo en su mano dos oportunidades para que Maduro no estuviera en el poder. La primera, cuando perdió, le robaron las elecciones y él se comprometió en ir al Consejo Nacional Electoral, esto lo conoces tú, con una marcha, una fuerte para protestar y mostrar y eso al final no se consumó y por lo tanto él no pudo hacer ese acto que pudo haberse resuelto si hubiera tomado la decisión porque en ese momento el país en gran mayoría apoyaba esa decisión. Y después, años más tardes, con el referendo revocatorio que también fue una iniciativa que él impulsó, tomó un cuerpo mucho a fuerza, la gente se bajaba de, recordemos que las anécdotas eran que la gente se bajaba de los autobuses y de los camiones para firmar en las mesas que estaban recogiendo las firmas y cuando él tenía el momento de gracia para que se para que se acordara porque tenía la firma y había la gran marcha en Caracas. Él recibe una llamada del Papa Francisco y aquí vuelve a actuar el Papa Francisco en defensa de Maduro y le pide que por favor detenga esa marcha que el Vaticano va a ser facilitador del diálogo en Venezuela y le aseguraba y conocemos los resultados de ese diálogo. ¿Qué pasó? Maduro se quedó. No hubo referendo revocatorio y Maduro está todavía hoy en Miraflores a pesar de los acuerdos como tú dijiste o sea que aquí lo que hay es ganar tiempo y esa fue una experiencia también de Enrique Capriles Rados ahora vuelve a surgir porque es una figura dentro de los factores de la democracia que no puede estildar que es tarifado como pasa a veces cuando uno hablaba de Henry Falcón entonces tiene unos elementos distintos porque lo que quiere el régimen es hacer la elección parlamentaria porque es lo que le permite legitimarse y poder desplazar la figura de Juan Guaidó que a pesar de que los 60 países no lo reconocen si empiezan a actuar factores como Enrique Capriles con diputados que hayan salido o hayan sido indultados que puedan participar y mostrar que la representación que está hoy en ese futuro parlamento si se dan las elecciones son miembros de los partidos conocidos que hoy integran la asamblea nacional legítima entonces puede tener cierta legitimidad y entonces vamos a empezar a ver un distanciamiento de una parte que aquí es la parte interesante de Europa 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 va a empezar a tener una relación distinta a la que tiene hoy porque va a empezar a decir que hay que buscar el diálogo y hay que conducirlo y tenemos que ir porque la solución de los venezolanos se busca pero mientras tanto Maduro sigue en el poder entonces vamos a tener lo que hoy Cuba tiene una buena relación con Europa y una mala relación con Estados Unidos porque en eso los cubanos están tejiendo esa telaraña para poder tener que en un trayecto ya vimos como un ministro turco salió hace poco se reunió con Capriles y con Stalin González que son figuras que tienen una relación importante dentro de los factores democráticos entonces ¿por qué Capriles lo hace? ¿por qué Capriles ante la situación que viene en la que si podemos decir hoy la posición podríamos clasificar está picada como decimos nosotros entre Estolete María Corina Machado Juan Guaidó con el grupo alrededor de lo que llamamos el gobierno interino el interinato y aparece surgiría Enrique Capriles Radowski en un cálculo de que si esto se construye Capriles vuelve a surgir como la opción más importante dentro del liderazgo de la oposición Capriles está construyendo un liderazgo para poder seguir siendo y capitalizar ¿por qué? porque si vemos el escenario 2021 donde María Corina no logra terminar de que su tesis sea compartida por la comunidad internacional en su totalidad y Juan Guaidó disminuido porque no logra convencer y alcanzar el 5 de enero y generar una continuidad del gobierno del interinato el posicionado en ese momento sería Enrique Capriles y ese es el proyecto político de Enrique construir para ir supuestamente a unas elecciones regionales para el 2021 un referendo revocatorio en el 22 y unas presidenciales si fuese el caso en el 24 En todo este lapso suponiéndose que se den y que no se cumpla el referendo revocatorio del 22 que no lo gane Maduro estaría 5 años más desde ahorita hasta el 25 que le tocaría entregar en la presidencia de Venezuela y los cubanos se asegurarían 5 años de seguir extrayendo los recursos de Venezuela entonces esto es una jugada clásica del manual cubano destruye la oposición deja una oposición en sí misma consolida el liderazgo de de Maduro y así va va creando poco a poco su estabilidad entonces entonces tenemos Vaticano juega con los factores de izquierda y por eso le interesa mantener porque es más bien está más cerca hacia todos los factores que hoy están en el grupo de Puebla un poco más cercano hasta el mismo foro de Sao Pablo lo que y con la parte de lo que significa la izquierda latinoamericana y Capriles busca posicionar su liderazgo pensando en que él puede hacer la opción después de lo que ocurra el 5 de enero de 2021 entonces ahí tenemos los factores que motivan a cada uno en esta circunstancia tú me estás diciendo que al Papa Francisco no le importa para nada que Maduro representa la banda de narcotraficantes que se ha acusado internacionalmente de violar los derechos humanos no le importa para nada las torturas ni los asesinatos de esa dictadura por citarte algo de lo que ellos representan no le importa para nada que la justicia norteamericana justicia no los políticos la justicia norteamericana lo esté buscando y tenga precio en millones de dólares su captura eso no le importa al Papa fíjate no le importa y te voy a dar ejemplo te invito a que busques alguna cita de él en referencia al éxodo de los venezolanos de los cuando realmente pasaban calamidades atravesando los Andes de América del Sur no hay una declaración del Papa una y te invito a que veas si hay declaraciones del Papa con las migraciones que vienen de Centroamérica a Estados Unidos hay varias condenando a los Estados Unidos por la política hacia los migrantes y como él eso no lo ha hecho el Papa por los migrantes venezolanos te invito y me da dolor me pongo sensible con eso la misma pregunta sería entonces si es que oficialmente va con Capriles con todo lo que ha hecho Capriles con todos los éxitos que ha tenido Capriles desde muy joven entonces va a arriesgar todo para ver si retoma el poder bueno retoma el poder relativamente porque no va a ir a Miraflores Capriles cree que él puede volver a recuperar el liderazgo que ha perdido en Venezuela por estos dos fallos vamos a llamarlo así dos fallos que tuvo y él cree que él puede ser la opción en Venezuela es legítima porque es político y tiene la aspiración natural pero está siendo utilizado para no ponerlo en manera que lo está haciendo exprofeso está siendo utilizado para un juego donde lo que hay detrás son poderes superiores y él es una pieza dentro de ese ajedrez en mi entender porque aquí básicamente es un juego para sostener a Maduro en el poder y Cuba poder seguir manteniendo su estabilidad económica o poca porque no la tiene totalmente tiene problemas pero no llega porque si sería y además cuando tú me dices lo del Papa te quiero dar una anécdota del Papa con Cristina en informaciones que se conocen aquí hay dinero de la época de Cristina presidente colocado en el banco del Vaticano entonces hay fuerzas también que se mueven porque con todo el dinero que ha manejado el régimen venezolano no te extrañe que haya dinero en el banco del Vaticano no sé si con bases en ella pero también se dice entonces esos son resortes que generan presión entonces cuando tú me dices el Papa no le importa esto es un Papa yo te voy a confesar una cosa no me extraña pero tampoco me extraña porque su amor por Fidel Castro que va más allá del interés político y económico porque además entonces Fidel Castro en los años 60 fue como es que dicen los católicos que solamente lo hace el Papa que lo rechazan que lo expulsan fue un excomulgado porque no estamos hablando Maduro es un asesino un ladrón lo que tú quieras pero hasta ahora no lo han excomulgado ¿no? y por lo que vemos no lo van a excomulgar no, no lo van a excomulgar parece que a uno si lo pueden excomulgar pero a ellos no este Papa claro ahora hay una la constitución vigente en Venezuela obliga a hacer unas elecciones y obliga a que en enero haya por elecciones un cambio de el presidente interino o sea que se vuelva a relegitimizar ¿qué debe hacer entonces los verdaderos demócratas para que internacionalmente se reconozca a partir de enero sin poder hacer elecciones realmente independientes ¿no? sin tener ninguno de los poderes excepto el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio ¿no? ni siquiera dentro de Venezuela con una asamblea perseguida y ya vemos que buena parte dividida ¿qué puede hacer Guaidó y los que luchan por la democracia? no por una dictadura de extrema derecha ahora que ya es suficiente de dictaduras ¿ok? eh ¿cómo será que se congeló se congeló la imagen pero bueno no puedo reírse pero bueno cuenta ¿qué pueden hacer? ajá fíjate yo hice yo hice el trabajo la tarea que me pusiste y hablé un instante yo quiero aclarar ya que mencionaste a Caprile que yo me he comunicado con Caprile y que él sabe que está invitado cuando quiera porque queremos escucharlo porque yo no creo que la gente cambie de una noche de la noche a la mañana no creo que a Caprile lo esté manipulando nadie porque ha demostrado que él sabe manejar su poder político también debe estar molesto por lo que le está pasando en los últimos años ¿no? todo eso él está invitado y me encantaría escucharlo pero sigue adelante entonces con la pregunta que congeló que congeló internet yo estoy de acuerdo contigo yo te acabo de decir yo creo que él no lo está haciendo de una manera sino creo que no tiene todos los elementos a lo mejor de información y es importante entiendo que él va a hablar mañana a la nación creo es la información que maneja ok volviendo a la pregunta consulté al presidente del tribunal su premio en el exterior y le dije mira necesito tener una respuesta para Napoleón y me dijo mira como no no hay problema espérate un instante entonces como dijiste que hablaste con él y lo puedes comprometer con si hay una discusión sobre eso porque está diciendo su punto de vista yo te voy a preguntar después que hablaste con él después que tú analizaste lo que tú conoces y después que hablaste con otra gente qué conclusiones sacas bueno que tenemos dos posiciones básicamente una posición que es la que sostiene lo que tú dijiste que el que el mandato por voto popular debe ser revalidado por voto popular hay una tendencia eso es sería en un espacio donde se cumple la constitución y el otro es que no puede haber un vacío de poder que es donde se estableció todo lo que es la el reglamento para la transición no puede haber hasta que se tengan unas elecciones libres justas competitivas y democráticas entonces estos son los dos argumentos para tener vigencia después del 5 de diciembre y aquí básicamente hay un hay una nota muy importante porque entonces tú sabes que el derecho se basa en doctrinas ¿verdad? en en cómo se ha ido tomando decisiones en cada una de las instancias y aquí quiero compartir lo que ocurrió ¿verdad? en cuando se juramentó el embajador Tarre Gustavo Tarre ante la OEA y dice así voy a leer textualmente por eso te digo es importante no por azar la resolución del consejo permanente de la OEA la número 111 24 del 9 de abril del 2019 hace constar en dos de sus párrafos lo siguiente destaca la autoridad constitucional de la asamblea nacional de Venezuela elegida democráticamente y resolvió no reconocer la legitimidad del nuevo mandato de Nicolás Maduro ahí ya al desconocerlo ellos están generando y aceptar el nombramiento del señor Gustavo Tarre como el representante permanente designado de la asamblea nacional hasta que se celebren nuevas elecciones y el nombramiento de un gobierno democráticamente electo aquí está lo que soporto hasta que no haya un gobierno democráticamente electo tiene vigencia la actual asamblea nacional ese es el argumento más de peso porque no puede haber vacío de poder entonces parte política pero ahora la parte de la justicia internacional que hasta ahora en algunos países se ha reconocido al gobierno interino y eso ha hecho por cierto que se hayan tomado las decisiones con el oro venezolano por ejemplo en Londres correcto ok y sirgo aquí en Estados Unidos también hay sirgo que pasa con la parte esa de la justicia en la parte de la constitución está el elemento siguiente que es que le sostiene la parte dogmática son valores principios derechos humanos y la garantía democrática la constitución de 1999 y al haber dejado de existir materialmente los órganos del poder público porque lo que pasa es que con la asamblea nacional los órganos del poder público dejan de existir y asumen la asamblea llamado a ser reconstituido por la imposibilidad de que realicen elecciones libres y competitivas este es el elemento jurídico y los plazos o términos constitucionales pierden los plazos y términos constitucionales pierden toda significación o sea que Maduro puede convocar a esto pero pierde significación porque no está no es producto de una elección democrática reconocida entonces estos son los elementos que sostienen en el caso de que ocurriese una elección el 6 de diciembre y se constituya una nueva asamblea usurpadora vamos a llamarla así entendría en los países que reconocen a Guaidó estos elementos siguen estando vigentes porque tiene el apoyo el soporte de el reglamento de la transición y de la constitución de 1999 entonces ¿qué crees tú que es la política que va a seguir Guaidó y los luchadores democráticos que apoyan con sus dudas con sus críticas pero apoyan un gobierno interino presidido por Juan Guaidó porque la propia María Corina sigue apoyando que lo que pelea es que se cumplan los tres puntos que no hay nada que preguntar ni que discutir que qué le van a preguntar de qué color es el caballo blanco de Bolívar que ya ya se sabe ya se hizo un referéndum y ya además se apoyó y se aceptó un gobierno al frente que esté Juan Guaidó ¿qué crees que debe hacer entonces Juan Guaidó? como no hay apetito como tú dices para una convocatoria de elección popular lo que tienen que hacer es consulta a los diferentes sectores de la sociedad por eso en eso está porque está vamos a llamar así está documentando el caso en la parte legal tú tienes que ir documentando entonces él está documentando precisamente ese es el proceso que está haciendo consulta dice tengo la adhesión en la consulta y él sigue entonces en un momento determinado él va a tener un folio donde él reporta todas las consultas las tiene que ir documentando ya para tener eso como soporte de que se hizo la consulta y eso es lo que está en este momento elaborando como tú lo señalaste porque eso le va a permitir darle asidero jurídico para la comunidad internacional que hizo las consultas a los diferentes sectores porque no hay garantía para celebrar en Venezuela las condiciones desde el punto de vista de una elección democrática desde el punto de vista popular y que debe hacer la asamblea nacional y el tribunal supremo de justicia según tu punto de vista en el exterior y la actual la asamblea legítima debe la única que hay la legal no la de maduro sí entonces no debería acompañar en este sentido y aquí debe suceder lo mismo que está sucediendo con la fuerza los factores democráticos que están en el proyecto del gobierno interino de buscar todas las alianzas con los tribunales de los distintos países que nos apoyen y presentar la doctrina que apoya la continuidad aquí debería empezarse desde ya a tener estos foros con cada uno de los tribunales que están en los países que nos reconocen para ir compartiendo la doctrina que apoya esta decisión porque nosotros lo que nos permite lo positivo de esto Napoleón hablarlo hoy es que tenemos tres meses para poder producir una alternativa a lo que está ocurriendo con lo que está sucediendo en términos de mantener a Maduro en el poder entonces no no sigue no porque que pasa cuando tú planteas eso yo digo porque si es cierto que hay hay una hay una hay una elección parlamentaria necesaria por mandato de la constitución pero también es cierto que se debe realizar de nuevo la elección presidencial yo creo que aquí la discusión siempre debe debería ser no solamente la parlamentaria es la presidencial también porque mientras no resolvamos la presidencial la situación presidencial en Venezuela nosotros nosotros estamos metidos en este callejón sin salida en un callejón donde sigue siendo ilegítimo Maduro y sus decisiones y un gobierno interino que no tiene la facultad para poder actuar como gobierno en ejercicio entonces aquí quien destraba el juego no es la parlamentaria la parlamentaria Maduro quiere una legitimidad con ella y ver si lo puede lograr no es la presidencial la que destraba el juego y nosotros como factores de que estamos luchando para poder lograr una democracia restricción de Venezuela es la elección presidencial la que deberíamos seguir empujando también y conversar con todos los que están facilitando este proceso en los factores internacionales hablo Vaticano Vichel Bachelet en términos políticos no solamente en términos de sus funciones el mismo Borrell era la canciller del gobierno español porque es la manera porque aquí en Estados Unidos si tienen eso en una sola dirección ellos hablan de que es un proceso donde debe repetirse la elección presidencial de 2018 porque Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela ok entonces ya que hablaste de los Estados Unidos y tenemos 47 minutos conversando interesantísimo por cierto Trump las elecciones por cierto bien sucia esa campaña electoral las elecciones en Norteamérica están muy peleadas según las primeras encuestas que han aparecido o que por lo menos yo he leído ha subido Trump es decir la diferencia entre Trump el candidato republicano y el candidato demócrata está más cercana aunque todavía el demócrata tiene un tanto por ciento superior todavía pero aparentemente él está bajando y el otro está subiendo pero gane o pierda Trump que gana Venezuela y gane y si gana el demócrata que gana o que pierde Venezuela en esta lucha según tu análisis fíjate las encuestas como tú dices son las mismas que yo estoy viendo Trump después de la convención del republicana él logró recuperar un terreno y Biden con el demócrata no pudo después de la convención demócrata no despuntó tanto generalmente las convenciones le dan un empujón a cada uno de los candidatos y está en una situación donde se va a decidir en lo que se conoce en los swing states aquí básicamente lo que están peleando tanto Biden como como Trump y más Trump son los estados que puedes lograr que se conoce como swing que es el voto del colegio electoral porque definitivamente Trump conoce ya que el voto popular no lo tiene pero quiere repetir la experiencia de 2016 que ganó el voto del colegio electoral entonces allí donde tú dices que están muy cerrados ahí se están básicamente cerrando y recordemos que aquí las elecciones hoy en día por todas las redes sociales es emocional la conexión emocional con cada uno de ellos por lo tanto se manejan emociones y son dos básicamente las que se manejan el miedo y la empatía el miedo y cada uno de los dos está usando el miedo con mucha fuerza tanto los demócratas como los republicanos o sea al ver que el el eslogan de Black Lives Matter verdad que no pudo tener tanta fuerza porque Trump mostró elementos de ese sector de la población que también están con él entonces ahora se han ido al mensaje de que Trump es un gran peligro para el país y Trump utiliza el miedo en términos de que la izquierda es la que se va a apoderar y por lo tanto el país va a entrar en un caos entonces ahí están los dos miedos vamos a ver donde se polariza más y además Trump está utilizando la ley y el orden porque los los hechos violentos en las ciudades que están ocurriendo para buscar el voto en los distritos fuera de las ciudades que son las mujeres que realmente le va a tener entonces ¿qué pasa? ya visto un poco rápidamente el escenario político si gana Trump si gana Trump para Venezuela va a seguir porque él sigue en su línea de máxima presión él no ha aflojado si hay algo que tiene Trump en ese sentido es que no ha aflojado a pesar de que puede llegar a la conclusión de que no ha producido la salida de Maduro puede decir ya tengo un año en esta presión y no he podido no he visto mi resultado sin embargo en los Estados Unidos no se hace por una decisión inmediata tiene un efecto más de mediano y largo plazo entonces esto es donde yo veo la jugada de Cuba porque si en ese escenario se mantiene Trump Venezuela va a pasar lo que pasó con Gorbachev y Reagan que Gorbachev que era en ese momento el primer el primer ministro de la Unión Soviética y no tenía recursos económicos para sostener esa economía tuvo que al final aceptar y abrirse entonces Venezuela está llegando al punto que no tiene recursos para sostener el Estado está en el punto muy cercano entonces con la presión que viene ahí es donde Trump jugaría a una negociación porque si va a haber negociación pero para una elección presidencial y no parlamentaria o sea pueden ser las dos pero el elemento central es la presidencial ese es el elemento más importante la presidencial ahora en Venezuela en Venezuela sí ahora 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 o sea como elemento importante entonces en el caso de que gane Biden Biden que ocurre Biden tiene una curva de aprendizaje porque Biden no asume una vez sino hasta el 21 de enero el 20 de enero perdón y del 2021 y ese lapso Biden va a tener y él básicamente como lo hemos sostenido va a ir más a una presión por el lado de los derechos humanos y por eso es importante lo que está ocurriendo de esos indultos porque él también está mandando una señal ahí ¿verdad? para que yo estoy más o menos comportándome mejor pues ya no tengo esa cantidad y entonces en la parte de derechos humanos sí va a haber mucha presión por parte de Biden buscando una solución para Venezuela en términos no de un cambio de régimen sino unas mejores condiciones para el país o sea podrá aumentar la ayuda humanitaria las sanciones a lo mejor petróleo por comida buscando un poco eso para que el país pueda funcionar mejor pero no en un cambio de régimen mientras que Trump sí plantea que debe haber un cambio en la presidencia del país entonces básicamente eso serían las dos grandes diferencias en que gane uno porque si va a haber presión no es que Biden no va a hacer mucha presión y va a tenerlo y lo va con las sanciones la va a utilizar pero va a ser básicamente en términos de que el país sea más viable es un país mucho más fácil tú y yo sabemos que Biden no es socialista y menos comunista pero si el partido comunista como el Ku Klux Klan para los otros está metido allí como el Ku Klux Klan gente del Ku Klux Klan está metida entre los republicanos sin que los republicanos en su enorme mayoría tengan acepten eso y no desprecien aquello o sin que los demócratas no desprecien a los extremistas sea cual sea ok pero en Estados Unidos han gobernado republicanos y demócratas ha cambiado mucho en el fondo la política exterior de ellos se puede esperar y tanto republicanos como demócratas en la famosa locución que da el presidente una vez cada año en el único momento que todos se paran para aplaudir es cuando Trump anuncia la presencia de Juan Guaidó y los dos gobiernos los dos anteriores el republicano como el demócrata es decir Bush hijo y Obama que la situación no estaba tan grave en Venezuela ya presionaron también al gobierno venezolano entonces si pierde Trump ¿tú crees que después de las elecciones él termine con lo que él quiere hacer sacar a Maduro o se va a olvidar de eso como hacen la mayoría de los presidentes norteamericanos que cuando pierden consultan siempre con ¿qué piensas tú de eso? fíjate si pierde Trump Trump es un hombre que va a tomar decisiones hasta el 19 de enero porque él es en ese sentido es él él tiene un elemento muy fuerte en términos de su personalidad que los psicólogos llaman el narcisismo ok entonces él no va a cambiar en eso se parece mucho a lo que hacía Chávez en su momento ellos dos se parecen en términos de personalidades uno en un extremo y el otro en términos de acciones ok no las porque son así sino que tienen ese elemento muy fuerte entonces que vaya a tomar una decisión de última hora con Venezuela podría ocurrir la probabilidad es baja pero si Trump ese día se le ocurre lo va a hacer porque no lo va a parar si está dentro de sus posibilidades dentro de su forma de actuar de poderlo ejecutar dentro de su función sin embargo va a ver los equipos por supuesto como tú dijiste de la transición donde ellos van en aguas abajo si van a estar conversándose porque hay la transición normal de los equipos pero Trump va a tomar siempre decisiones en ese periodo de transición que normalmente no ocurre porque ya es la responsabilidad del nuevo gobierno la probabilidad es baja pero si Trump en un momento determinado considera que puede hacerlo yo pienso que si es baja pero lo haría por su personalidad todavía se considera que la dictadura venezolana no es un peligro para ellos ni es un peligro para Washington sino que es un dictador un asesino lo que tú quieras pero no es un peligro para mi país Colombia y eso que bueno no quito a Colombia porque yo creo que los colombianos ya lo saben para mí peruano para mí ecuatoriano para mí norteamericano por la cercanía cada vez mayor con los musulmanes es decir ellos todavía no sienten eso que no es un problema de Venezuela sino de América sí porque desde el punto de vista lo ven de la seguridad de los Estados Unidos o la seguridad de Europa entonces que tú tienes en términos de seguridad bueno podríamos decir el narcotráfico es un problema de seguridad porque genera enfermedades adictos muertes al año podría ser utilizado y eso bueno tendrían que verlo pero es un problema más manejado por las agencias antinarcóticos entonces pero el punto de vista de amenaza la seguridad de los Estados Unidos no es percibida todavía es más una amenaza para América del Sur o sea si yo fuese peruano ecuatoriano chileno para mí si es una amenaza porque sabemos que ese proyecto político del foro de San Pablo y del grupo de Puebla es volver a tener el control de América del Sur que se tuvo en un momento cuando Chávez por allá como en el 2008 2009 se tenía control cuando estaba Lula estaba Chávez estaba Dilma después estaba Bachelet en Chile estaba La Fernández en Argentina estaba Pepe Mujica en Uruguay entonces tenían un dominio estaba Correa en Ecuador lo único que no tenían era Colombia y entonces pero sin embargo ahí salió el mejor amigo de Chávez después porque le interesaba el proceso de paz entonces también de alguna manera tenía una gran influencia y tenían las multilaterales ellos crearon su propia arquitectura multilateral como Unasur y tenían el CELAC entonces ahí tenían también una influencia entonces eso que se ha perdido y que le ha le ha costado volverlo a reconstruir ellos quieren regresar a ese a ese esquema y en eso andan buscando tienen menores recursos pero por eso Venezuela es el centro que no puede perder perder Venezuela es básicamente el proyecto del Foro de San Pablo Grupo de Puebla de todos estos movimientos tendría un costo muy alto para ellos y allí donde precisamente juegan hoy para la estabilidad de que Maduro debe mantenerse en el poder para poder seguir asegurando los flujos de dinero para estas causas que ellos persiguen bueno muchísimas gracias Antonio de la Cruz por esta charla y este análisis que nos has hecho de la realidad en este momento venezolana y las posibilidades que hay gane quien gane en los Estados Unidos para que siga presionando porque al fin y al cabo el gobierno interino el único poder que tiene no no es la unidad que yo no sé en qué país hubo esa unidad porque ahí tiene Francia hasta un gobierno en Vichy se enfrentó a De Gaulle o sea que en la Segunda Guerra que sí en la Segunda Guerra Mundial que ¿cómo se llama? que estaba pidiendo militares de otros países para enfrentarse a los nazis por citarte uno pero pero el el caso venezolano es interesante saber qué nos va a pasar y qué va a pasar quiero decir que la única fuerza que tiene es el apoyo internacional en el caso de Guaidó es el apoyo de los países democráticos europeos a pesar de Borrell que eso es un pequeño o grande problema creo que para nosotros los venezolanos porque ahí detrás está un partido financiado por el narcotráfico venezolano como es Podemos el PSOE no es el PSOE de Felipe González ni mucho menos pero bueno gracias entonces muchísimas gracias un placer Napoleón siempre estar contigo y tu audiencia no es el PSOE no es el PSOE no es el PSOE no es el PSOE no es el PSOE